Julio César Chávez Jr. sigue generando polémica, ahora en su más reciente publicación en redes sociales aseguró que se lanzará como cantante y que próximamente sacará un disco con las 15 cumbias que más le gustan, además hace unos días fue detenido por policías en Sinaloa, posterior a eso Chávez Jr. se realizó un cambio de imagen radical al mostrarse con el cabello platinado, ante estas situaciones su padre ha levantado la voz e incluso lo ha regañado desde sus redes sociales y le ha sugerido que se veía como drogado en alguno de sus videos, el sueño de cualquier niño de salir de la mano de su ídolo antes de un partido de fútbol desató la polémica y la indignación entre los aficionados de la Premier League luego de que se revelaran los altos precios que se tiene que pagar para conseguir esto, el periódico inglés Telegraph publicó una lista con los altos precios que algunos clubes cobran por convertir a los pequeños en mascots como se les llama en Inglaterra y de inmediato se generaron muchas críticas, los tres equipos que más cobran es el West Ham con 700 libras por partidos de categoría A, el Norwich con 500 libras por el capitán y 379 por el resto de jugadores, mientras que el Aston Villa cobra 500 libras para los partidos de categoría A. Este lunes los cargadores de Los Ángeles y Phillip Rivers dieron a conocer que llegaron a un mutuo acuerdo para que el coreback no renovara su contrato y de esta manera entrara a la agencia libre para la temporada 2020 de la NFL, los cargadores publicaron en sus redes sociales el anuncio de despedida de su mariscal de campo, con 38 años de edad, Phillip Rivers posee más de 30 récords de la franquicia después de 16 temporadas y 235 inicios consecutivos en los que cosechó 123 victorias en temporada regular. Para Abacom, Javier Domínguez.